Ese enorme curación de la música para todos ustedes, con el sabor de la copia. ¡Bárenlo! ¡Hey! 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 ¡Y a tomar señores de la casita! ¡Salud, salud! Para nuestro amigo, el señor Johnny Claure, la Fundación Renacer. ¡Gracias! ¡Venga, no se besa! ¡Venga, no se besa! ¡Traigan, traigan cerveza! Para olvidarme de ella. ¡Traigan, traigan cerveza! Para olvidarme de ella. ¡Traigan, traigan cerveza! ¡Un vinito, un licor! ¡Hey! ¡Hey! Quiero olvidarme de esa, desgraciada que me engañó. ¡Wikyu, wikyu, wikisito! ¡Seco, seco quiero yo! ¡Salud! ¡Venga a sacar de mi mente la que mi corazón rompió! ¡Traigan, traigan cerveza! ¡Para olvidarme de ella! ¡Traigan, traigan cerveza! ¡Para olvidarme de ella! ¡Para qué! ¡Que sonrera! ¡Vera búsqueda! ¡Vanidosa! ¡Maldita! ¡Egranta! ¡Creída! ¡Vanidosa! ¡Maldita! ¡Egranta! ¡Joder! ¡Vanidosa! ¡Egranta! Para nuestro amigo Walter Cardona Y la familia, muchas gracias Traigan, traigan cerveza Para olvidarme de ella Traigan, traigan cerveza Para olvidarme de ella Traigan, traigan cerveza Para olvidarme de ella Traigan, traigan cerveza Un minito único Quiero olvidarme de esa Desgraciada que me engañó Uy yo que quiero aquí Cico, cico quiero yo Salud De cosa aparte en mi mente La que mi corazón rompió Traigan, traigan cerveza Para olvidarme de ella Traigan, traigan cerveza Para olvidarme de ella De qué Resonea, delantera Vanidosa, maldita, negra Y grata, creída Vanidosa, maldita, negra Traigan más cerveza De modo que no está ¿Qué, qué, qué? Y esa nena mala Pronto la pagará Su mala Uche 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 Seguimos señores Seguimos bailando Gozándole de casita Vamos a bailarle a gozar ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué?